Listo, profesor, vamos a arrancar para cumplir también con el cronograma que teníamos estipulado. Nuevamente, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Si están aquí, espero más adelante poderlos ver ya con sus propuestas en el concurso de innovación. Como saben, este espacio lo hemos abierto para resolver un poco las inquietudes que puedan tener acerca del concurso. Yo voy a compartir primero información al respecto, los lineamientos también, y luego abrimos un espacio de preguntas. Sin embargo, si en el transcurso de la presentación se van presentando dudas o inquietudes, las pueden ir escribiendo en el chat y las respondemos al final. Antes de iniciar, me encantaría presentarme. Mi nombre es Catalina Suárez. Yo hago parte del equipo del SEDU. Soy asistente de la unidad de innovación e investigación. En esta oportunidad me encuentro coordinando el concurso con el apoyo de la coordinadora también de la unidad, Gina Camargo. Entonces, cualquier duda o inquietud que vayan a tener durante este proceso, porque sé que van a mandar sus propuestas para participar, se pueden contactar conmigo, escribirme mi correo que ya luego lo voy compartiendo por el chat, y ahí vamos entonces acompañándolos en este proceso. Entonces, profes, como saben, voy a pasar por aquí. El concurso de innovación pedagógica es un espacio pensado principalmente para reconocer y fomentar el esfuerzo de ustedes que se encuentran innovando dentro del aula de clases y que a partir de esas innovaciones han podido fortalecer o enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje. Nos encanta poder ofrecerles espacios como estos donde tengan ustedes la voz y el reconocimiento que se merecen por estar haciendo tantas innovaciones dentro del aula de clases. Entonces, por eso es la invitación a que se animen y participen también en el concurso, para que toda la comunidad académica tenga la oportunidad también de conocer lo que se está realizando dentro de las aulas de clases. Las modalidades, profes, esto es como lo más importante dentro del concurso de innovación. Tenemos dos modalidades principales. La primera modalidad es innovación pedagógica con investigación de aula, que son para aquellas propuestas donde ustedes como profes han realizado innovaciones pedagógicas dentro del aula de clases, pero además han podido sistematizar esta experiencia a través de la metodología investigación de aula. ¿Qué quiere decir esto? Que además de su buena práctica o de la innovación realizada dentro del aula, han tenido la oportunidad de recoger datos, de analizarlos y de llegar a ciertas conclusiones y un nivel alto de reflexión a partir de esto. Entonces, esa digamos que es la diferencia principal, el proceso de sistematización a través de la metodología investigación de aula. La segunda modalidad es modalidad buenas prácticas. Esta modalidad cuenta con dos líneas temáticas. La primera, que es buenas prácticas docentes, que es la que solemos hacer dentro del concurso, que va dirigida a las propuestas que han generado, bueno, propuestas de innovación pedagógica o de buenas prácticas, que han generado en ustedes, profes, un alto grado de reflexión pedagógica, y de la cual se puede proporcionar algún tipo de evidencia. Cuando llegamos a ese punto de evidencia, me dicen, bueno, Cata, pero evidencia como los datos y resultados que mencionamos en la investigación de aula, no. Este tipo de evidencia va más enfocada a testimonios de estudiantes, a las notas de mis estudiantes, si por algún motivo realicé un QCD o la evaluación docente, digamos que me sirve de evidencia para dar cuenta de mi buena práctica, lo puedo incluir ahí. Cata, es que tengo una buena práctica, pero todavía no he realizado la investigación de aula, no se preocupen, esta es la modalidad, digamos, como idónea para esos casos. Y una segunda línea temática es buenas prácticas en diversidad e inclusión de aula, que va dirigida a aquellos profesores que hoy en día se encuentran implementando medidas o acciones para promover, pues como su nombre lo dice, la inclusión dentro del aula. Esta línea temática es relativamente nueva, la primera vez que la lanzamos fue el año pasado, y esta se debería, pues, la segunda ocasión. Porque sabemos que todo el tema de diversidad e inclusión es una temática que a nivel institucional se le está dando demasiada importancia, y por eso nos pareció también muy idóneo traerla al concurso, porque sabemos que hay profesores desarrollando buenas prácticas en este tema. Importante mencionar, profes, para cualquiera de las dos modalidades en las que desean participar, es importantísimo que la implementación de su buena práctica o de su innovación haya transcurrido como mínimo durante dos semestres académicos. Puede ser el semestre anterior y este que está cursando, o puede ser que yo esta buena práctica la vengo desarrollando desde hace, no sé, tres, cuatro semestres. Pero como mínimo, dos semestres académicos para que pueda cumplir, digamos que con los requisitos del concurso. Importante también, profes, dentro de la página web donde está publicada esta convocatoria, están los formatos de cada una de las modalidades. A la hora de nosotros enviar la propuesta es indispensable que se cumpla con cada uno de los lineamientos de los formatos, para que nuestra propuesta pueda ser, pues, aceptada y logre pasar, pues, al jurado del concurso. Las fechas. Actualmente la convocatoria se encuentra abierta desde hace un mes, es decir, el 7 de marzo abrimos la convocatoria del concurso de innovación y va a estar abierta hasta el 29 de julio. ¿Qué quiere decir? Que durante todo este tiempo, si ustedes tienen una idea, que les gustaría presentar en el concurso, pueden recurrir al CEDU, me pueden escribir un correo, los apoyamos en todo este proceso de preparación para que antes del 29 de julio envíen la propuesta. ¿Qué implica enviar la propuesta? Enviar por el correo, por el enlace que está en la convocatoria, mi propuesta escrita. Y una vez nosotros como CEDU recibamos esa propuesta, será enviada al jurado del concurso. ¿Qué quiere decir? Que el CEDU, si bien acompaña el proceso, nosotros no tenemos nada que ver con el proceso ya de selección y retroalimentación. Entonces, el 29 de julio cierra la convocatoria. Enviamos las propuestas al concurso, perdón, enviamos las propuestas al jurado del concurso. Ellos hacen una revisión y además nos envían una retroalimentación de cada una de las propuestas que nosotros les enviaremos a ustedes. ¿Para qué? Para que dos semanas antes de la sesión de sustentación, que son el 21, 22 y 23 de septiembre, ustedes tengan la oportunidad de revisar la retroalimentación que se recibió del formato escrito y puedan prepararse para su sustentación ante el jurado. Esta sustentación será presencial aquí en la Universidad del Norte y será además transmitida por YouTube para que otras universidades, otros compañeros, colegas de otras universidades tengan la oportunidad de conocer qué se está desarrollando dentro de la Universidad del Norte. Y además, como es presencial, podrán también asistir profesores de aquí de la Universidad que quieran acompañarlos durante estas sustentaciones. Más adelante les estaremos diciendo el lugar, pero es aquí en la Universidad. Beneficios, profe, de participar en esta convocatoria. Principalmente, la participación dentro del concurso cuenta como meta de portafolio para el 2022. Esta meta es aprobada y hablada por el SEDU siempre y cuando cumpla con los requisitos básicos para participar. ¿Qué quiere decir? Que se envió la propuesta escrita, el jurado pues obviamente la aceptó y envió una retroalimentación y que además tuviera la oportunidad de presentarse y sustentar la propuesta ante el jurado. De esa manera será aprobada y avalada la meta. Adicionalmente, los profes ganadores del concurso, que me encantaría que fueran todos, todos son ganadores por participar y atreverse a socializar lo que están realizando dentro de sus aulas, pero los ganadores seleccionados por el concurso recibirán además un premio que dará cuenta del esfuerzo y la dedicación que han venido desarrollando durante el tiempo que han venido implementando su propuesta. Y tenemos una ceremonia, la universidad tiene una ceremonia de reconocimientos académicos y ahí es donde se premian a los ganadores del concurso de innovación. Tanto los ganadores como aquellas propuestas que también queden como sobresalientes. Voy a revisar por aquí el chat. Buenos días, profesor Ojal, bienvenido. Esta sesión se está grabando para que los profes que se han ido conectando en el transcurso también tengan la oportunidad de revisar lo que conversamos inicialmente. Y al final también tendremos un espacio de preguntas. Bueno, iba por la parte de reconocimiento, entonces la premiación será en la ceremonia de reconocimientos académicos que hace la universidad normalmente al final de año. Y los ganadores de la modalidad innovación pedagógica con investigación de aulas. Además tendrán la oportunidad de publicar su propuesta como un capítulo de libro dentro de la serie Innovar para Educar, que es una serie publicada por nosotros, por el CEDU, y son libros únicamente de propuestas ganadoras del concurso de innovación. Pasamos por acá a los jurados para que los conozcan. Como les comentaba, si bien el CEDU organiza, coordina y los acompaña durante todo este proceso del concurso, es realmente el jurado quien decide quiénes son las propuestas ganadoras y quien se encarga de ofrecerles a ustedes toda la retroalimentación de las propuestas. Entonces me encantaría aquí presentarlos para que ustedes también sepan quiénes son los que van a revisar su propuesta más adelante. Tenemos un jurado internacional que es la profesora Yareny Gutiérrez, quien ya ha tenido la oportunidad de acompañarnos en el concurso de innovación como jurado. Ella es docente del Departamento de Nutrición del Tecnológico de Monterrey y tiene un largo recorrido en todo el tema de innovación pedagógica y por eso ha sido seleccionado como jurado del concurso. Tenemos un jurado a nivel nacional de la Universidad de Los Andes y el profesor Gary Cifuentes, docente e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad, que ya les acabo de comentar, de Los Andes. Él no solo es reconocido por su experiencia en innovación, sino que también tiene mucha experiencia en investigación de habla y de hecho tiene varios libros publicados al respecto. Y por eso también es uno de los jurados del concurso. Y por último, la jurado local de aquí de la Universidad del Norte es la primera vez que nos está acompañando como jurado dentro del concurso. Es la profesora Indira Niebles del Departamento de Lenguas Extranjeras. La profa además ganó el concurso del año pasado, ya ha venido desarrollando muchos procesos de innovación pedagógica y además tiene un amplio conocimiento en todo el tema de inclusión y diversidad dentro del aula. Incluso una de sus propuestas del concurso del año pasado fue sobre este tema. Entonces también estamos muy contentos de poder contar con su apoyo este año. Y este es el jurado que nos estará acompañando. Para nosotros se nos hace indispensable que la retroalimentación que ustedes vayan a recibir sean también de personas externas al SEDU, externas a la universidad, para que puedan tener una visión también mucho más completa de las propuestas y la retroalimentación para ustedes sea mucho más enriquecedora. Entonces, bueno, con toda esta información, profesor, ahora sí el espacio de preguntas. Me encantaría poder verlos, escucharlos. Voy a revisar por acá el chat. Listo. Entonces voy a dejar de compartir para poder verlos y que se animen a activar los micrófonos y las cámaras y me puedan hacer las preguntas que tengan sobre el concurso. No tienen que ser todas el tiempo. Catalina, ¿en dónde se podrían ver de pronto las propuestas ganadoras anteriores, de semestres anteriores o de años anteriores, como para uno también tener una idea en qué área se ha trabajado? Claro que sí, profe. Como lo expliqué ahorita, las propuestas ganadoras que son publicadas son las propuestas ganadoras de la modalidad innovación pedagógica con investigación de agua, que se encuentran alojadas en la página del SEDU, en las publicaciones, en la serie de Innovar para Educar. Ya yo por el chat voy a compartirles el enlace para que puedan revisar los libros ya publicados con las experiencias ganadoras anteriormente. Si desean conocer las propuestas ganadoras en la modalidad de buenas prácticas, si quieren, agendamos una asesoría, una reunión, y ahí conversamos sobre cuáles han sido las propuestas ganadoras en otras modalidades. También han estado en el boletín del SEDU, entonces puedo compartirles esa información si están interesados. Ya yo aquí anoto que la profe Leite quiere conocer experiencias ganadoras pasadas. Gracias, profe. No sé si tienes otra pregunta. Vale, gracias. Listo, profe. La profe Stephanie levantó la mano. Profe, adelante. Cata, si por ejemplo yo participo este año en la modalidad de buenas prácticas, porque todavía no tengo la investigación completa, el otro año pudiera presentarme en la de innovación con investigación en el aula. Claro que sí, profe. De hecho, esa es la invitación que siempre les hacemos porque con la participación en la modalidad de buenas prácticas también vas a tener la oportunidad de recibir una retroalimentación del jurado, que seguramente podrá enriquecer pues tu propuesta y tu implementación. Entonces, el próximo año, ya con los datos recogidos y con toda la información necesaria, te podrías presentar en la modalidad de innovación pedáfrica con investigación de aula. Entonces, súper, claro que sí. Gracias, Cata. Listo, profe. Acá acabamos de enviar el enlace de las publicaciones del CEDU. Recuerden que las propuestas ganadoras del concurso están publicadas en los libros de Innovar para Educar. Entonces, ahí pueden revisar los ganadores que se han estado divulgando por esta línea, por este libro. Listo, continuamos con las preguntas. ¿Qué otras dudas quedaron por acá? Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada, entonces, si se conectaron un poquito tarde, igual lo compartiremos para que la puedan revisar luego. ¿Qué otras preguntas tienen sobre el concurso? Quedó todo claro con la explicación. Entonces, bueno, voy a recordar las fechas, profes, para que las tengan presente. Voy a compartir nuevamente acá. La convocatoria se encuentra abierta actualmente a su mes, pero estará hasta el 29 de julio. Como les venía comentando, durante todo este tiempo podrán contar con el acompañamiento del CEDU. Pueden escribirme a mi correo o escribir al correo de Gina Camargo, que es la coordinadora de la Unidad de Innovación e Investigación. Y si tienen una idea que creen que podría participar dentro del concurso, se reúnen con nosotras. Las apoyamos a desarrollar, digamos, que toda la propuesta, para que antes del 29 de julio o hasta el 29 de julio, la puedan enviar. Y una vez sea enviada, entonces, luego la pasaremos a los jurados del concurso para que ellos la revisen. Envíen también una retroalimentación de cada propuesta. Y así, al momento de sustentar, que van a ser 21, 22 y 23 las jornadas de sustentaciones, ya ustedes entonces también hayan tenido tiempo para preparar. Las presentaciones con base en la retroalimentación que hizo el jurado. Entonces, digamos que tenemos todavía un tiempo para prepararnos bien nuestras propuestas y animarnos a participar. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. En estos momentos también nos encontramos, digamos que pensando en la posibilidad o ideas para también darle divulgación y visibilidad a las propuestas de buenas prácticas. Será también, seguramente ya para el próximo concurso, tendremos un espacio para compartir estas propuestas. La profe Estefi, adelante, profe. Cata, con respecto a que cuenta como meta de portafolio, ¿tiene que llegar hasta qué estancia, hasta qué, para que pueda apuntar como meta? Listo, profe. Gracias por tu pregunta. Para que la meta sea aprobada y avalada, debe culminar con el proceso completo. Es decir, se envió el formato. El jurado hizo una retroalimentación. A partir de esa retroalimentación, preparé la sustentación. Me presenté en la sustentación y ahí es aprobada y avalada en la meta. Cuando llegué hasta el jurado y me presenté. O sea, independientemente de si quedé como ganador o no, igual como les dije, todos somos ganadores por presentarnos, por animarnos a socializar lo que estamos desarrollando dentro de nuestras aulas de clase. Pero, como les dije, hay un jurado que, bueno, tiene unos criterios y que el jurado pues elige ciertas propuestas ganadoras. Pero independientemente de si gané o no el concurso, mi meta es aprobada porque llegué a sustentarla ante el jurado. Esa es la respuesta. Perfecto, gracias, Cata. Listo, claro que sí. Por aquí me dice la profe Olga que se va a preparar para el otro año. Bueno, profe, yo te recomiendo que te animes y te presentes desde este año porque siempre quiero triunfar en el cero de la profe María Lejana. La profe también ya se está preparando para participar este año también. Le decía acá al profe Olga que no esperen para el próximo año. Yo creo que lo mejor es siempre animarse, arriesgarse, porque como les digo, con la retroalimentación del jurado, creo que se pueden desarrollar muchas más ideas y, bueno, ya prepararse para a lo mejor volverse a presentar el próximo año. La profe Olga no tiene tiempo, pero bueno, profe, te recuerdo que desde el CEDU siempre estamos aquí para acompañarte y apoyarte en cualquier cosa que necesites. El mínimo de dos semestres. Bueno, eso sí es un requisito. Gracias por recordarlo, profe Olga, y es que las implementaciones de cualquiera de las modalidades en las que se vayan a presentar deben haber sido, o sea, se deben llevar mínimo dos semestres de implementación. Pueden ser mucho más, hay profes que hace cinco años están realizando innovaciones pedagógicas, pero mínimo dos semestres. Sí, la profe María Alejandra ya está en ese camino. Bueno, profes, no sé si tienen alguna otra pregunta. Muchas gracias también por atender a la invitación y conectarse el día de hoy. Y por aquí en el chat compartimos entonces el enlace de la convocatoria para que todo eso que yo les estoy comentando hoy lo puedan revisar allá también con mucho más calma. ¿Cómo se demuestra que se ha aplicado durante los dos semestres? Claro, profe, en el punto de evidencias. Como yo les decía, tenemos una parte, tenemos una modalidad que es innovación pedagógica con investigación de aula. En esta modalidad es necesario que yo haya tenido que recoger unos datos analizados y bueno, tener unas conclusiones a partir de esto. Entonces, en esos datos que yo voy a presentar, pues ahí se debe poder evidenciar que mis datos son recogidos no de este último semestre únicamente, sino de semestres anteriores. Lo mismo en las modalidades de buena práctica. Las evidencias que voy a mostrar, por ejemplo, testimonios de algún estudiante, ojalá y sean estudiantes no solo de este último semestre, sino estudiantes de semestres anteriores. O si voy a traer, por ejemplo, un QCD que aplique o la evaluación docente. Recuerda, repito, no solo de este último semestre, sino de semestres anteriores. Que se pueda evidenciar dentro de la propuesta que ustedes vienen implementando esto desde hace más de dos semestres o mínimo dos semestres. Los formatos tienen un apartado de evidencias. Entonces, ahí siguiendo los lineamientos del formato, van a poder darse cuenta que pues ahí es donde es el espacio para evidenciar lo que estamos comentando de los procesos de implementación. Por aquí, listo. Esa era la pregunta de la profe Darlene. Gracias, profe. Entonces, nuevamente, profe, muchas gracias por atender a la invitación. Para nosotros es un gusto poder verlo acá. Yo espero que todas estas fotitos que veo aquí sean propuestas del concurso de innovación. Y, como les digo, no les dé miedo que aquí vamos a estar nosotros acompañándolos y apoyándolos en todo el proceso. Si no tienen tiempo, nosotros hacemos que tengan tiempo. Y si, por el contrario, apenas están iniciando en todo el campo de la innovación pedagógica, también se pueden acercar al SEDU con ideas que tengan o que quieran implementar dentro de su aula de clases. Para nosotros, entonces, acompañarlos también en el proceso y que puedan, digamos que, empezar a recoger evidencias, empezar a implementar para que más adelante se presenten en el concurso. Entonces, profe Olga, acá te esperamos. Gracias, gracias, profe Mari. Gracias, profesor Saúl. Y gracias a todos por conectarse el día de hoy. No sé si para cerrar alguien tiene un comentario o alguna otra pregunta. Bueno, yo, Cata, decirles que es un proceso muy bonito. Yo creo que al tener retroalimentación y perspectivas de los jurados internacionales, nacionales, incluso Uninorte, poder plantear toda la propuesta, estar en esa jornada de, digamos, de socialización con los jurados de sustentación, hace que el proceso sea muy, muy, muy enriquecedor. Entonces, animarlos, animarlos a que participen, que asistan a estas asesorías, profe, ahí te lo escribí, profe Olga. Así no lo tengas, digamos, tú dices, me faltan los dos semestres, me falta un semestre, no importa, aquí estamos en el CEDO para apoyarte, para que justamente en esas mismas asesorías digamos, ah, no, me presento este año, me presento el próximo, pero que nosotros incluso tengas todo nuestro apoyo para poder desarrollar, pues, recogiendo los datos y desarrollar toda la innovación. Proceso maravilloso y la invitación que me dice Cata a presentarse. Y aquí estamos obviamente siempre para apoyarnos. Así es, gracias, Fadia. Bueno, sí, tal como lo dijo Fadia, aquí estaremos para acompañarlos en todo el proceso, ya sea que se vayan a presentar este año o que tengan pensado hacerlo el próximo, podemos empezar a prepararnos desde ahora. Entonces, profe Olga, nuevamente aquí te esperamos con los brazos abiertos para apoyarte en todo lo que necesites. Y nuevamente espero verlos a todos en el concurso de innovación pedagógica este año, ya sea como participantes o como asistentes para que conozcan también las propuestas de sus colegas. Entonces, bueno, profe, les deseo un excelente día. Qué alegría verlos acá, saber que están muy comprometidos con su práctica docente y con todos los procesos de innovación pedagógica que a la larga lo que terminan favoreciendo son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, muchísimas gracias, profe. Feliz día para todos y acá los esperamos con los brazos abiertos. Chao. Adiós, Cata, muchas gracias. Gracias a ustedes, profe.